El joven Keral Ríos Castillo se convirtió en la sorpresa de Johnny Chávez para el comienzo del Clausura 2021. El defensor jugó los dos primeros partidos en este certamen como titular. En las últimas horas, los Guerreros del Sur anunciaron la renovación de Ríos por los próximos tres años, como parte del trabajo que está realizando el club con figuras de la cantera. Desde los 13 años, salió de Uvita en el Cantón de Osa y pasó por las categorías U13, U15, U17 y el alto rendimiento del Municipal Pérez Celedón. Antes de su debut en Primera División, el pasado 13 de enero con 17 años frente a la Liga, jugó contra la Juelense en los 90 minutos y contra Santos en el segundo partido del torneo 46 minutos. Es importante para el desarrollo de nuevos talentos. El fútbol de nuestro es buscar eso, promocionar los talentos. Aquella buena generación que salió para Egipto y Colombia, es producto de esta reina. Nos obliga a poner más atención en detectar y desarrollar talentos de la Liga Menor. Queral participó en el programa de selecciones regionales de la Federación Costarricense de Fútbol y fue convocado a los microciclos de trabajo de la Selección Sub-20 de nuestro país.